Estos son 10 datos que quizás no conocías sobre Marco Verde, el boxeador mexicano que busca la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Número 1. Tiene 22 años de edad y es originario de Mazatlán, Sinaloa. Su padre, Manuel Sami Verde, también fue boxeador y compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 dentro de la división de los semicompletos. Sin embargo, no pudo avanzar de la primera ronda al caer ante el pugilista francés Patrice Awosi. 2. Su apodo es Green, que no es más que la traducción al inglés de su apellido, mismo con el que fue bautizado en el barrio La Montuosa donde creció y actualmente tienen colocada una pantalla gigante en las calles para poder ver sus peleas. Número 3. Aunque al inicio su padre no quería inculcarle el boxeo, terminó por llevarle un gimnasio por primera vez a la edad de 6 años, esto debido a su hiperactividad. No obstante, a Marco no le gustaba este deporte e incluso lloraba porque lo obligaban a practicarlo. 4. Desde niño ha tenido un gran gusto y habilidades por el béisbol, al grado de jugarlo gran parte de su infancia. Sin embargo, fue a los 10 años de edad cuando le pidieron inclinarse por un deporte u otro con el objetivo de centrar todos sus esfuerzos en uno solo. Marco dice que en ese momento sintió algo especial por el boxeo y hoy en día lo elegiría muchas más veces en su vida. Número 5. Actualmente estudia en la Unidad Académica de Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde cursa la licenciatura en nutrición. Una institución en la que ha recibido un gran apoyo para combinar el deporte y sus estudios y de la que hoy es uno de los más grandes orgullos. 6. De acuerdo con el periodista Rodrigo Ornelas de TV Azteca, Marco tiene la cábala de hablar con su familia previo a todas sus peleas, además de reiterar la estrategia con su entrenador Radamés Hernández. Número 7. Antes de llegar a los Juegos Olímpicos, Marco se hizo de 7 títulos nacionales, una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, entre otros campeonatos. 8. Esta es el furor que Marco ha causado en México que ya hasta tiene su propio corrido. Los compositores Óscar Cortés y Yair M. fueron los autores del mismo y se encargaron de difundirlo a través de sus cuentas de TikTok. Número 9. Su mayor sueño era ganar una medalla en París 2024, algo que ya es un hecho que conseguirá en estos Juegos Olímpicos. Incluso Marco ha mencionado que le prometió esta medalla a su papá, por lo que se la obsequiará cuando regrese a casa. Y Número 10. De ganar la medalla de oro en París 2024, Marco le daría a México su primera presea dorada en boxeo dentro de los últimos 56 años, igualándolo hecho por Ricardo Delgado Nogales y Antonio Roldán en 1968. Además, sumaría el metal dorado número 14 en la historia del país en unos Juegos Olímpicos. Así que, curo'hí�, curo'hí, con nuestra west. Y es un excel interés enieni la historia inteligente de Mar. Y es unager de dónde no he toilatcüador, con sharon José 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 Jerusalén, y, tú robo 8. Sobre que deba